Iniciamos nuestro viaje rumbo al kilómetro 263 de la ruta centroamericana en la aldea Chivacabé, donde se encuentra un gran tesoro desconocido para la mayoría de guatemaltecos. Nos referimos al Parque Prehistórico de Cazadores Recolectores. A 11 kilómetros hacia el municipio de La Mesilla en Huehuetenango, pues encontramos este valioso parque prehistórico, cuyo atractivo principal es la llamada Cueva del Mamut. El sitio fue descubierto de manera fortuita cuando en el año de 1976 los propietarios de los terrenos donde se ubicaba decidieron cavar un pozo artesanal para abastecerse de agua. En la excavación del mismo encontraron varios restos de fósiles de los que se cree que era un mamut. Tras el descubrimiento, dieron parte a las autoridades locales. Un año después del hallazgo se realizaron las primeras investigaciones científicas. Estas determinaron que los huesos fosilizados encontrados en el lugar datan de unos 30 mil años. Por una mera casualidad, pues yo, agua era lo que andaba buscando, pero encontré huesos y gracias a Dios están personas canadienses aquí que conocen de la paleontología, pues que es lo más importante, ¿verdad? Porque arqueología hay bastante, pero eso ya es de la civilización maya. Pero estos eran tipos de gente nómada que andaban buscando animales para matarlos y alimentarse de ellos. En el año de 1997 se inaugura el Museo Paleontológico Chivacabé. El mismo fue revalorizado en el año 2005 por el Ministerio de Cultura y Deportes como Parque Prehistórico de Cazadores Recolectores. En el museo se encuentran evidencias de la variedad de especies de fauna prehistórica que habitaron en este lugar. Se han identificado fragmentos de huesos de jabalí, mastodonte, armadillo gigante, entre muchos. Durante el Pleistoceno final sucedieron diversos cambios climáticos que provocaron grandes desastres que alteraron el ecosistema y a la vez extinguieron diferentes especies de fauna prehistórica. Como consecuencia de este fenómeno, surgen las tierras altas de Guatemala a la presencia de grupos cazadores-recolectores, quienes han sido identificados por el hallazgo de las puntas de piedra de forma acanalada utilizadas por las culturas Clovis y Folson de hace 11.000 y 7.000 años, junto con algunas pinturas rupestres localizadas en peñascos o afloramientos rocosos situados en el departamento de Huehuetenango. El museo también muestra evidencias que el lugar fue habitado durante el período paleoindio el cual se llevó a cabo 15.000 años antes de Cristo. Durante esta época existían culturas cazadoras y recolectoras que precisamente desaparecen con la aparición de la cultura agrícola. Es una canalada utilizadas por las culturas de hace 11.000 y 7.000 años que han actuado. Otro de los escenarios que visitamos fue Laguna Magdalena en Huehuetenango, un impresionante destino en el occidente del país que debe conocer durante sus vacaciones o en cualquier oportunidad que tenga. La laguna se encuentra ubicada en la aldea Magdalena Chancol, en Chantla, en el departamento de Huehuetenango. Este destino se caracteriza por el color de sus aguas, en diferentes tonalidades de azul y verde, las cuales contrastan con el paisaje boscoso de las montañas a su alrededor. En el trayecto se pueden observar rebaños de ovejas, nacimientos de agua y, por supuesto, el paisaje es impresionante. Para llegar a este hermoso destino se debe tomar la ruta hacia el mirador Juan Diegues Oliverri. A 20 kilómetros de este punto se encuentra el acceso a la laguna. Es necesario viajar en un vehículo de doble tracción para llegar al área del parqueo y luego realizar una caminata de alrededor de 15 minutos o más hasta llegar a la laguna. Para llegar a este lugar estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar y son de 11 a 12 kilómetros recorridos desde la ciudad de Huehuetenango y pues es un clima frío. Pues aquí lo que nosotros podemos observar pues es la ciudad de Huehuetenango, al fondo los volcanes y pues ver un poco sobre la historia, verdad, de por qué el nombre de mirador Juan Diegues Solaverri, pues él fue un poeta que vivió acá en Huehuetenango, principalmente aquí en estas montañas donde él se inspiraba para escribir sus poemas y pues en los monumentos que vemos allí pues están las planchas, verdad, donde está uno de los poemas de él, el más famoso, verdad, los cuchumatanes y pues de esta manera es de que como homenaje a este poeta es el nombre de mirador Juan Diegues Solaverri. Es muy visitado pues por la historia, verdad, de las casitas de las cabañas, esta principalmente que sale mucho en las fotos, pues perteneció al doctor Francisco Rojas, él pues lamentablemente falleció el año pasado, pero este lugar pues es de la comunidad. Para disfrutar de un recorrido completo es posible acampar en las orillas de Laguna Magdalena o pasar la noche en unas cabañas que maneja la comunidad. También podrá encontrar un servicio de alimentos el cual debe solicitarse al llegar. En este recorrido no podemos olvidar el tema artesanal en la elaboración de los dulces tradicionales huehuetecos. Haremos una breve visita para que los pueda conocer. Los dulces guatemaltecos son productos típicos que han existido desde la época colonial. Estos son elaborados a base de azúcar, frutas, colorantes y otros elementos de la gastronomía del país. La variedad de dulces típicos en Guatemala es muy amplia debido a la diversidad de frutos, semillas y endulzantes naturales que se producen. Así, cada uno de estos productos posee un sabor único y característico de sus regiones a la que pertenecen. Aquí nosotros fabricamos lo que es todos los dulces típicos de huehuete. Se fabrica lo que es los enrolladitos rellenos de jalea. También tenemos lo que es empanaditas de manjar, gusanitos, borrachos. Toda esta clase de dulce lleva un proceso. Entonces viene siendo elaborado desde hace muchos años, de generación en generación. Existe una gran variedad de dulces típicos, pero lo más importante es que estos sean de calidad, es decir, que tengan el sabor más cercano a las que se preparaban en épocas anteriores. Esto implica elegir los frutos de la temporada y utilizar los métodos y cuidados en las recetas, como lo hacen los cocineros artesanos. En la actualidad, hay una diferencia marcada en la degustación de los dulces, ya que algunos se preparan con máquinas y preservantes, y por ello no guardan el sello distintivo de las golosinas de antaño. El trabajo creativo de la presentación es la que se utiliza con tusas, canastos especiales o cajas artesanales que vienen de regiones como Totonicapán. Aunque hay diferentes regiones del país donde se pueden encontrar diferentes dulces y donde se producen, los cuales son íconos de cada lugar, entre ellos los de Huehuetenango. Otro de los escenarios importantes que le queremos mostrar son las llamas de los cuchumatanes, que es un proyecto de turismo comunitario que exhibe a dichos mamíferos en un ambiente natural, similar a la orografía de los Andes en Sudamérica. Una familia de la comunidad mam cuida de los mencionados cuadrúpedos y, de alguna manera, permiten que, en el recinto, los visitantes puedan acercarse y conocer más de esta popular especie. ¿Para qué viene aquí? Para ir pasear con los turistas. Nos preguntan, uno, dos, y la escarno, escarno. Y la lana sirve para hacer suetros, orfatos, borros, pero, estimosamente, íbamos nosotros para Santiago, Chile, porque son chilenos. Íbamos nosotros a Santiago, Chile, pero en ese tiempo ya no fuimos nosotros. Entonces, ¿qué sirve la lana? Ahorita nosotros mandamos una chamaca que se va para Estados Unidos y llegó con un señor que tiene alpacos, cristiano, por la gracia de Dios, y él hace la lana por ser piluches y amiguitos chiquitillos. Entonces, y mi patojo trabajó ya, entonces ya él ya enseñó cómo están, entonces ya aprendió el trabajo. Es importante compartir con ustedes que las llamas llegaron al altiplano guatemalteco como parte de un programa de apoyo para la comunidad, impulsado por el gobierno de Chile hace 17 años. El país sudamericano entregó 27 de estos animales a los miembros de la cooperativa Unión Cuchumateca, esto para que pudieran obtener beneficios de la crianza. El paisaje del lugar invita a pasar momentos inolvidables contemplando la naturaleza en el sitio. En este recorrido no podemos olvidar hablar del café de Huehuetenango, que se caracteriza por ser especialmente aromático, con una acidez muy marcada y con un sabor único en todo el país. Es como un sabor dulce, con notas a cacao, miel y flor, afrutado y corposo. Es tan agradable en la boca como las notas a vinatadas y a melocotón. Somos un café de suelos no volcánicos. Somos de las regiones que tienen café de suelos no volcánicos. Antigua tiene suelos volcánicos. Acatenango, Atitlán, San Marcos, Huehuetenango suelos no volcánicos. La historia del café se remonta a Antigua Guatemala. En el año 1760 que los padres jesuitas traen la semilla del café como una planta ornamental. Realmente no se introdujo. Se cree que vino de las Antillas y que lo trajeron como planta ornamental. La flor del café, ustedes han visto la flor cuando está produciendo, floreando. Es una flor muy bonita y de ahí que nace la idea de sembrarlo en los conventos de Antigua Guatemala. Después fue llevado a Petapa, San Miguel Petapa, a Matitlán y así se fue expandiendo. Luego los alemanes la llevaron a Cobán y es como la caficultura empieza a expandirse. En el tema de su cosecha se cultivan alturas que alcanzan los 2000 metros sobre el nivel del mar, por lo que existe una variedad de grano. Dentro de sus características es de una acidez fina e intensa pero agradable con notas adinatadas como bien les compartía. Para algunos países el café pues es el cultivo que hace muchos años les ubicó en el panorama internacional e hizo de base para su economía. Es así como hoy en día representa para muchas naciones pues un producto fundamental que aporta su desarrollo tanto en términos sociales como económicos, tal es el caso de nuestro país. Y precisamente Guatemala es uno de los países centroamericanos pues reconocidos por la calidad de su café y la importancia económica y cultural que tiene este cultivo para el país se refleja en el producto final. Como país exportador produce café verde y tostado de diferentes características. Se corta a mano, se hace un desvanado, se despulpa y se deja fermentar. La fermentación es normal en el café, si no se fermenta la miel o musílagos no caen, entonces se necesita hacer este proceso que puede ir de 12 hasta 48 horas dependiendo el clima. En un clima cálido puede ser que en 12 horas el café haya fermentado. Lo que no se debe hacer en el café es dejarlo sobre fermentar, porque entonces la taza ya es una taza no es sana sino que tiene el defecto de fermento o vino o agrio. Cuando ya da punto de fermentación entonces se procede a lavar y se tira al patio. Si es un sol como el de hueve puede ser que en 3 a 5 días, 6 días de punto de secado. La humedad que debe tener un café seco puede ir desde 10 hasta 12% de humedad. Eso indica o implica que en 100 libras de café hay 10 a 12 libras de agua. Cuando el café pasa tostado se hace una extracción de agua, nunca el café va a ser al 0% de humedad. Para lograrlo tendríamos que quemar el café, aún así en el carbón todavía existe humedad. En el caso de Huehuetenango, la variedad geográfica que tiene y los diferentes microclimas permiten que se puedan cultivar varios tipos de cafés. Este recorrido nos permite visibilizar el trabajo de las comunidades y principalmente es respetar y conservar los espacios naturales que han hecho de Guatemala un destino turístico de interés internacional.